Lucas, buen día. Buen día, un día para ver con eso. Bueno, charlamos un poco con Nacho de lo que fue el último amistoso, si se quiere, como base titular, ¿qué no podés comentar de ese partido? Bueno, mirá, va adentro de lo que estaba programado, de todos los amistosos. Cada uno ha tenido una característica diferente. Hemos ido evolucionando, obviamente que a veces hay cuestiones físicas que pueden influir y que los resultados, en definitiva, pueden para algunos tenerlos presentes o no. Creo que lo que importa es que vayamos mejorando, creo que eso es lo que vamos inventando y lo que vamos haciendo. Lo bueno es que el equipo tiene buen ritmo, que el equipo se está encontrando, que hay jugadores que están volviendo a su nivel, que están volviendo a competir 90 minutos. Así que, en lo general, bien, contento por cómo se va desarrollando eso. En lo específico, situaciones para mejorar, de coordinación de movimiento, de no tener tantos errores técnicos, pero no es una cuestión lógica en este momento y que el otro día fue un día con mucho viento, no fue el mejor día para jugar al fútbol. Así que, en línea general, bien. Bueno, sé que desestimaron un par de invitaciones o de ofertas, o incluso podían llegar a ingresar algún dinero del exterior, por una cuestión de que no coincidían los tiempos con estos equipos. Creo que los partidos eran para la semana próxima, donde ustedes ya arrancan el campeonato. Había un partido, nos habían invitado Mariano Soso, para ir a jugar a Perú. La verdad que lamento mucho no haber podido ir, porque no hubiese gustado participar de ese partido, de la presentación de él como entrenador y de un equipo tan importante. Pero esperemos que en la próxima vez podamos participar. ¿Y por qué no acá, Lucas, digo, al margen de la cuestión de la prensa, de poder ver o no el partido a nosotros para analizarlo? Digo, ¿por qué no un partido de carácter formal, abierto al hincha, quizás comercializar los derechos televisivos? Bueno, hay cosas donde no... Sí, sí, digo, pero es una decisión tuya, de cuerpo tengo, es una decisión de los directivos, presentar el equipo... No, no, no lo teníamos previsto, ni lo habíamos organizado, es más, sí teníamos previsto lo del Perú y otras cosas de Brasil, pero no daba el mejor momento en el cual nos presentaron, ni nosotros podíamos a lo mejor llegar en las mejores condiciones para esos partidos, porque son partidos importantes y muchas veces elegimos el hecho de poder estar acá, donde podamos entrenar con todos los futbolistas y no dividir, porque muchas veces esas invitaciones te hacen reducir el plantel, tenés que estar con la cantidad justa para jugar ese partido, y bueno, en un momento de preparación, si posiblemente hubiésemos tenido o conseguido otros partidos más en Perú, lo hubiésemos hecho. Hay un montón de cosas que... Sí, sí, yo apuntaba más por ahí a no viajar, pero de último a hacer algo más serio, más formal, no sé, sacando un poco al River, que no fue un espectáculo ni mucho menos, después los partidos de verano que se dieron, da la sensación de que se juega con otra intensidad, y son un poco más serios, más formales. Sí, la verdad que no lo sé, el River se quejó de eso, o sea que uno nunca sabe de lo que fue normal, porque Marcelo se quejó y no le incomodó, entonces uno nunca sabe qué es lo mejor para cada uno. Después nosotros, en este caso, decidimos no ser lo abierto de la prensa, fue una cuestión de que trabajamos una semana tranquilos, no tenemos ningún inconveniente para demostrarlo, los 15 días que estuvimos allá, participaron todos los días de los entrenamientos, vivieron todos los amistosos, también a lo mejor en algún caso hubo periodistas que no han decidido ir a ver el partido, ganaron el estado de Mar del Plata y no participaron de, sí fueron a ver los partidos al estadio, pero no vinieron a los estadistas, perdón, a Maristas a ver los entrenamientos, son decisiones o momentos y circunstancias donde tratamos de congeniar que todos estemos a gusto, y a veces obviamente es difícil, y no es sencillo, pero bueno, tratamos de que todos podamos trabajar tranquilos y en armonía. Justamente te quería preguntar, porque no nos puede ver la gente, el equipo, ¿en qué se van a usar el triunfo de este año y el sistema que van a utilizar? Porque tenés definido un juego en este momento, ¿no? No, mirá, muchas veces esas situaciones las va a definir el partido, creo que lo que vamos a tratar de mostrar a la gente es un equipo con mucha energía, un equipo con mucha intensidad, y que juegue bien al fútbol, eso es lo que vamos a tratar de mostrar, después muchas veces nos salen y tenemos que decir cosas que, o dijimos cosas y quedamos presos de estas palabras, ¿no? Pero me parece que eso es lo que en definitiva vamos a buscar y vamos a tratar de mostrar desde el primer partido. Lucas, imagino la tranquilidad por mantener la base, jugadores como Cáceres, como el juego que tenían propuesta, lo tenés en tu equipo, llegaron los nombres, ¿qué te falta? Nosotros sabemos que está la posibilidad número 5, ese es el puesto primordial, ¿cómo venías a continuar? Sí, bueno, en principio obviamente lo de Nacho es muy importante, que Marcos se sostenga en el equipo para mí es muy importante, creo que Marcos es un jugador de jerarquía, un jugador que le ha brindado muchas cosas a Newell, en este caso a mí como entrenador también, es muy importante Marcos para este equipo, así que esperemos que continúe. Obviamente que Marcos creo que ustedes tienen datos suficientes de lo que estamos buscando, de lo que nos interesa y de lo que creemos que nos pueden aportar un plus a la plantel. Después veremos cómo se define, qué opciones podemos tener en el final del mercado, creo que ese es un puesto donde podemos traer a algún futbolista o a algún otro también en ataque, no va a variar mucho de lo que ustedes publican o de lo que ya saben y de lo que nosotros estamos buscando. Y en esta cuestión que comentaba, de la modalidad de trabajo, de todo lo que pudieron apreciar en Mar del Plata, bueno, en el partido con San Luis de Junín no pudimos verlo y tenemos la información de por lo menos una variante, tenemos Marcos Cáceres en la zona media. Sí, Marcos también lo hizo en el último partido donde fue abierto la prensa con la plata, también lo hizo en ese lugar. ¿Qué te brinda? ¿Qué te brinda? ¿Qué variante táctica utilizás? ¿Qué puedes bajar hacia los centrales también? Sí, Marcos es un jugador muy inteligente para llevar adelante un montón de posiciones. Marcos te permite, tanto jugando por la afuera, el marcador derecho, el central o el stopper, como en este caso de volante central, nos permite hacer rápidamente línea 3 o que él pueda pasar a jugar de libro. Creo que hoy nos ofrece mucha fuerza, nos ofrece mucha dinámica, nos ofrece juego aéreo, nos ofrece quite. Es un jugador que nos permite muchísimas cosas y creo que al equipo le puede aportar mucho jugando en esta posición. Lucas, la situación central da la sensación de que fue en Zavalo Nadie y bueno, el central finalmente va a jugar en Boca. Con el 5 es paveso Nadie, sos optimista, estás volviendo acá en Bellavista. Sí, mirá, el tema del central Nadie, como lo marcaste, sobre todo que hiciste referencia al tema del central anterior, del semestre anterior. Sí, porque fue campaña algo por Nadie. Sí, sí, porque creo que me parece que muchas veces traemos por traer y no nos favorece. Entonces, elijo esa opción. Creo que dentro de las opciones que hay para elegir, tengo la posibilidad de tomar esas decisiones y que creo que siempre son en función de lo mejor para un montón de otras cosas. O sea, que no es que fue un capricho o una situación, no, me parecía que había, en este caso, de las posibilidades que había en el mercado, porque también eso es una cuestión ilógica, ¿no? porque si no podíamos traer un montón de futbolistas, porque bueno, uno siempre se tiene que adaptar a la situación que vive en el mercado. Ese era el futbolista en ese caso, no para ponerlo en este ejemplo, porque si no, no sé. Ese era el momento y el futbolista en el cual nosotros creíamos que le iba a aportar un plus. Y que si no lo encontrábamos, creo que los futbolistas que teníamos, o las otras opciones que nosotros, que estaban dando vueltas, que muchas eran ciertas y que otras no teníamos nada que ver, no nos iban a aportar lo que nosotros necesitábamos para ese momento, entonces confiábamos en lo que nosotros teníamos. O sea, pasa principalmente por eso, ¿no? Por tratar de no traer por traer, o no traer porque decimos que tenemos que traer. Y acá es un punto, ¿viste? Y acá, hasta donde te socava el trabajo, hasta donde te condiciona, la conformación del equipo, porque lo que supimos, Insaurral de Aveso, el 5 que fue, y Uvilla, parece que de los tres que necesitabas, en los otros casos llegará uno. No, bueno, pero llegó en este caso, llegó Sebastián. Los cuatro que ya llegaron, no los cuento. Bueno, pero el tema del central, pero más, o sea, bien, o sea, también en ese aspecto, está bien, ¿no? Eran las opciones que estaban en el principio, hay muchas cosas que lamentablemente te lo marca el resultado, o sea, cada decisión que tomamos en el resultado, muchas veces en lugares nuestros, están bien y están mal, pero ya a partir del resultado, ahí ya no hay muchas respuestas que yo pueda darte, ¿no? ¿Por qué? Porque estás juzgado, entonces, esas decisiones, decir, bueno, creo que hay futbolistas que nos pueden aportar, y que si hay futbolistas que no nos pueden aportar ese plus, es conveniente potenciar lo que nosotros tenemos, lo que sea genuino. ahora, si después queremos hacer algo que no podemos, ahí sí estaremos fallando, si yo te digo que con eso... Pero vos digo, buscar a Pávez es un jugador que supuestamente, según el protocolo, está cotizado en 4 millones de dólares, no... Bueno, pero lo que buscamos son jugadores que nos aportan, es imposible para esta realidad no sabíamos que salía ese dinero, o sea, dentro de un montón de análisis, cuando analizás a los futbolistas que hay... ¿Te sorprendió la cotización? No, no, me sorprende porque los buenos futbolistas salen caros, o sea, que ante eso cuando vos vas a buscar a un futbolista que es bueno y sale caro. Después, otra de las opciones que podés tener es buscar una futura promesa. Ya es una apuesta. Exacto, entonces, estamos en condiciones hoy de hacerlo, también es por eso uno analiza un montón de cosas, o sea, que desde mi lugar tenés que ver momentos, condiciones, situaciones, entra en el juego un montón de variantes que te hacen ir para un lado o para otro, ¿no? Cuando ya después está puesto el resultado y a lo mejor esa promesa no fue la promesa que uno quería, a lo mejor nosotros no lo pusimos en condiciones, entonces, hay momentos donde nosotros o el equipo puede sostener esos futbolistas que buscamos y que sabemos que en el futuro pueden ser buenos, pero ahora hay situaciones que nosotros necesitamos resolver ahora, mañana. Entonces, eso te acorta los tiempos, te acorta el resultado, porque tenés que buscar jugadores que te puedan solucionar inconvenientes, hoy, entonces, ahí es donde empezás a decidir y después son decisiones y que cada una de esas las asumo como corresponde y que después en todo caso ustedes jugan a través del resultado. Continuando al tema del 5, te quería preguntar porque jugó con la brillana titular, va, obtuvo partidos él, casi fue probado y Mateo no aparece entre los principales nombres, pero ocurre porque es un juego importante y además teniendo la edad que tienes puede perder rodaje, ¿te preocupa eso también? A lo largo de la pretemporada no han perdido rodaje prácticamente ninguno porque todos la mayoría están todos en la misma cantidad de tiempo jugado, después son decisiones y que las tomo pensando que es lo mejor para el equipo, o sea, no mucho más que eso, o sea, cada una de las situaciones o de los nombres están en función de lo que pienso de mejor para el equipo, nada más que eso ni mucho más tampoco. Lucas, todo el mundo de U.S. de alguna forma estuvo pendiente de la cuestión escopo, ¿no? que iba a suceder, se queda en tu equipo, esperábamos nosotros la palabra de él, habló de armonía en el vestuario, tuvo buenas palabras para con vos también en la relación profesional y personal y apuntó bastante contra los dirigentes, primero se te da tranquilidad esta primera cuestión y lo segundo si te sorprendes y no aporta alguna opinión sobre los derechos de Nacho. No, bueno, me parece que Nacho ya es grande y ha sido claro delante de ustedes y son situaciones que él la pensó de esa manera y cada uno es respetable y obviamente que ha sido claro también que después de decir lo que dijo que hoy estamos todos en el mismo barco y estamos todos pensando en el futuro y empujar para adelante más allá de que pueda tener diferencias o no o más allá de las diferencias que se puedan tener en un montón de lugares porque bueno, estamos todos trabajando en un grupo de trabajo siempre puede haber diferencias desde ese lugar desde los futbolistas como dirigentes o con un montón de cosas en este caso hay que hacer referencia a eso pero estamos todos en el mismo lugar en el mismo barco y sabemos lo que necesitamos y sabemos lo que necesita la institución a partir de ahí vamos todos para adelante me pone muy contento que Nacho esté acá no solamente a mí sino también todo el plantel estamos trabajando con Ammonía algo que hizo referencia y bueno con mucha alegría también creo que eso es muy importante así que estamos formando un grupo nuevo y con mejores expectativas porque sinceramente es un grupo que nos permite mirar el futuro con tranquilidad y después del 2015 donde las cosas por lo menos desde afuera no vimos que no salieron los objetivos municipales no marcabas otros aspectos juveniles y demás pero bueno los objetivos deportivos no pudieron alcanzarlos ¿qué encontrás de positivo? no sé si es un arranque complicado vos decís un arranque exigente si coincidís ¿y qué encontrás para poner tu equipo competitivo y tratar de superar esos partidos que te tienen en el calendario? ya sí realmente que ha sido difícil sin ninguna duda porque numéricamente no han correspondido como lo debíamos hacer o sea que eso está claro después bueno tenemos obviamente un arranque que es que es difícil pero que lo tenemos con mucha ilusión porque es tan difícil para para pensar en lo malo pero tan bueno para pensar en lo mejor entonces me parece que nosotros estamos en ese lugar del camino pensando en que la dificultad nos va a poner en mejores condiciones porque así lo vamos a a pensar y que nos va a dar mucho nos va a dar mucha energía para salir de esos cuatro partidos y mirar el torneo desde otra manera y no pensar siempre en que y qué complicado y qué complicado no hoy el fútbol argentino es complicado con cualquier equipo en cualquier lugar en cualquier cancha sabemos que es un arranque de enfrentar nombres importantes pero que los rivales también piensan que Newport tiene futbolistas importantes futbolistas con trayectoria futbolistas con recorrido futbolistas internacionales y creo que me parece que no muchos equipos se ponen contentos con enfrentar a Newport en cuanto al peso de esos nombres propios con San Juan Vivo Boyer y Escoco juntos en el segundo tiempo se encontraron oficialmente no coincidieron por las decisiones de Nacho después creo que fue expulsado Boyer todo el mes pasado y bueno supimos el consagamiento además pusiste a Maxi preguntate si Maxi te permite mover el sistema de 4-4-2 a 4-3-3 y cómo los viste a los tres juntos y se te ilusionaron los tres si no el otro día fue 4-3-3 como tuve si que obviamente Maxi te permite esa situación más allá de que creo que no es lo conveniente te lo permite sinceramente cuando llegó a Boyer que me preguntaban si podían jugar justo y bueno la idea es que los buenos futbolistas estén siempre dentro de la cancha para eso hay un montón de cosas que hacer cada uno tiene que llevar adelante un montón de cosas individuales para poder participar dentro de un equipo donde hay buenos futbolistas que sabemos que como siempre que hay futbolistas con algunas características te cuesta más algunas otras cosas bueno nosotros trataremos como equipo y ellos desde sus lugares encontrar un equipo que defienda y que ataque todos juntos y que todos sean uno solo creo que ese es ese es nuestro objetivo hoy encontrar un equipo unificado donde todos miren cada partido de la misma manera donde cada futbolista se sienta partícipe del ataque y de la defensa creo que ese es nuestro principal objetivo desde desde la semana pasada o desde este inicio de semana al inicio del campeonato hay tiempo para que llegue el supuesto famoso 5 pero lo concreto es que hoy Villalba está con una situación física y además está suspendido por la expulsión ante la luz preguntarle si hoy el 5 Rivero y como lo viste con Sarmiento de Junín y si tiene chance de arrancar jugó o sea jugó marco de 5 o de libre o por delante como lo quieran llamar Rafael acá acá en el si como el partido con Caffaella si Caffaella jugó de libro jugó Raúl de volante central ese día jugamos con el niño 3 jugó Franco o Escobar Cáceres y Víctor López y jugó Raúl de volante central en este aspecto hoy es Marco que hizo de volante central y es fue Rivero que jugó de 8 para llamarle de alguna manera para darle un número a una selección mira hay diferentes posibilidades es 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 un jugador interesante hay muchos chicos por eso la posibilidad de traer a otros futbolistas donde nosotros tenemos algunos chicos donde tienen condiciones de hacerlo creo que me parece que es mejor que juegue a otros futbolistas como ha pasado históricamente creo que él tiene condiciones y posibilidades de jugar tiene como él como muchos otros chicos con los que hoy están entrando con nosotros antes de anoche bueno Newbles levantó una deuda y es uno de los equipos que no está inhibido de primera preguntarte por la otra situación la llegada de transfer y habilitaciones ¿pensás que vas a contar? si no estamos inhibidos entonces no tenemos problemas no, no tiene que llegar la habilitación yo personalmente no puedo ser muy específico sobre ese tema porque no estoy claramente mentido en ese tema no creo que haya inconvenientes no vamos a tener inconvenientes con ese tema pero no es una respuesta afirmativa porque no estoy no, ahora hay que hablar con Roberto y tiene la certeza de que vas a poder disponer de normalmente si bueno por eso pero no si hoy nosotros estamos en una situación donde muchos clubes no están quiere decir que eso ya te deja la tranquilidad de saber que no va a haber ganes de inconvenientes el equipo para mañana lo vas a repetir lo vas a tocar van a ser 90 minutos no está Goyer porque se fue Italia terminando trámites pero el resto va a ser el resto el mismo equipo y bueno Goyer Manchini 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 gracias perdón 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 ya no lo diría es que tu gran cierre de año arranca un poquitito desde atrás no 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 nadie arranca desde atrás vamos a tratar de que no haya titulares y suplentes hay jugadores hay jugadores que son muy importantes obviamente que hay titulares que eso está claro siempre lo hay eso no hace falta que yo los nombre pero creo que hoy buscamos un equipo que nos pueda permitir un montón de cosas y me parece que Edis es un chico que tiene muchísimo futuro es un gran futbolista lo va a ser va a ser mucho mejor cada vez que pasen dos años así que no arranca de atrás no arranca ningún lugar no arranca con la posibilidad de todos lo que tienen hoy de participar en este equipo de nuevo ¿listo? gracias hasta luego gracias